En cualquier momento aquí está la salida, inmediatamente ahí está Arpija demostrando velocidad, Rainbow Dancer en el centro está corriendo Tanzanita, Taipei por el medio abriéndose camino, Du Elegante, 800 metros de camino, Arpija se va a la punta, segundo está Rainbow Dancer en el tercer puesto por el medio, está avanzando Tanzanita por el medio, Du Elegante adentro está Taipei, último al Farida. Van a los 550, Arpija defiende el comando, segundo Rainbow Dancer en el tercero Tanzanita por fuera, cuarta Du Elegante, entramos los 400 finales, Arpija defiende el comando en el segundo Rainbow Dancer y afuera está Tanzanita avanzando, Arpija en el comando, Rainbow Dancer y Tanzanita afuera y entró Corre Du Elegante en el comando está Arpija, afuera Tanzanita y en el centro Rainbow Dancer, Arpija rey Bondanza y Tanzanita apretando el paso afuera, Tanzanita por fuera, emparejando el siete por dentro, reñida la llegada, Tanzanita y en Bondanza después Arpija tras Du Elegante, después Taipei última al Farida.